¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo de su saga Super Smash Bros. 4 Desbloqueando a todos los personajes Bueno, este es un capítulo especial que estoy haciendo Porque nos quedamos en el directo Bueno, la última vez que jugamos este juego en directo Nos faltó sacar un personaje Que era nada más y nada menos que Rob Así que, como de frente nos hemos ido a los directos de Super Smash Bros. Ultimate Que por cierto, no se lo pierdan Son todos los sábados a partir de las 8 de la noche hora Perú Como estamos avanzando ya esa última saga Nos quedamos Estaba pendiente sacar al último personaje de esta saga de Super Smash Bros. 4 Así que como lo prometido es deuda Los estoy trayendo aquí al canal Así que chicos, espero que lo disfruten Para desbloquear a este personaje Nosotros tenemos que ir al mundo Smash Si no a los juegos de Crazy Hand Los retos a la carta Los retos Crazy Hand Tenemos que sacar 10 partidas Tenemos que ganar 10 de estos retos Para luego enfrentarnos a Crazy Hand Y una vez que le ganemos a Crazy Hand Podemos enfrentar a Rob Pero no podemos perder ningún reto O sea, tenemos que hacer 10 partidas seguidas ganadas Para poder enfrentarnos a la mano loca Y poder de ahí desbloquear al personaje que queremos Así que vamos a hacer este reto de una vez Espero poder sacarlo a la primera Hacer todos los retos al mismo tiempo No sé cuánto me va a costar tanto en monedas O como en entradas Pero si es que en el transcurso de los retos Pierdo otra vez en el 4 o en el 5 Voy a simplemente hacer la recapitulación De todos los triunfos Para que ustedes vean como tutorial La forma de desbloquear a este personaje Así que empecemos entonces Vamos a ver Vamos a usar una entrada que tenemos aquí A ver, vamos a hacerlo con Pikachu Que es el que más confianza me da Mi personaje favorito Entonces tenemos que elegir un boleto Primero puede ser batalla por equipos Todos contra todos O contra un gigante, ¿no? Vamos todos contra todos Es más frenético y al mismo tiempo Creo que es más manejado A ver, vamos a empezar entonces Va bien, espero que les guste El sonido de mi voz Ya que tengo una nueva adquisición El día del directo Que es este sábado Ya contaré más detalles Sobre los cambios Todo sea para bien Para que se escuche cada vez mejor todo Au Bien, lo saqué volando los dos Uy, ahí hay No me acuerdo si en este reto El porcentaje de mi vida se queda O se reinicia Vamos a ver ¿Ves? Tengo daño acumulado 31 Deberían atacarme menos Para evitar problemas A ver, otra vez vamos Vamos por equipos Ahora, a ver Tal vez por equipos Me vaya mejor Al final todos van a venir por mí Creo que acá la mejor estrategia Es que entre todos Se golpeen Bajen una cantidad considerable De vida Y ya poder ahí Uy, alguien está con estrella Creo No sé quién Pero estoy Eso fue rápido Unos momentos después Bueno chicos Al final Tuve que grabarlo En diferido O sea Tuve que jugar primero Y después Comentar el video Porque la verdad Se hizo muy difícil Como 20 intentos Lo hice Y al final Con Dr. Hong He tenido que sacar Esta gran misión Así que vamos a verla chicos Empezamos una gran batalla De equipos Con Dr. Hong Mario Dr. Mario Samos y Falcon Como Giga Falcon Giga Giga Falcon Entonces ahí le vamos a dar Duro al bailoteo Porque le estamos atacando Fuerte a Falcon Falcon se defiende Como puede Pero como nosotros Somos tres Ahí hay como que Una ventaja Entonces esa es la estrategia Le hemos bajado Todo el porcentaje Que hemos podido Para que al final Hagamos un ataque Candente Y salga volando Y conseguimos La primera victoria Chicos Ahora elegimos Por equipos Ya que acá Es dos contra dos Entonces nos enfrentamos Contra Rosalina Y Destello Y Fox Mi compañía Antes es la entrenadora De Wifi Entonces ahí vamos Atacando a Fox La entrenadora No se que hace Tira un balón Yo ataco a la estrella Al Destello De ahí las dos salen volando Ahí saco volando a Fox En un descuido Y ahí solamente Nos quedamos Con Rosalina Yo tengo 12 De porcentaje De vida Tengo que aguantar Lo más que pueda Defenderme Y agarrarla Desprevenida Justo ahí Ahí está Rosalina Y la saqué volando Lo bueno de Dark Hunt Es que cuando hace Un ataque A más el costado Hace como que Un ataque doble Y eso me ayuda bastante Acá en la tercera batalla Y nos enfrentamos a Ness Pero Ness se suicida Giga Ness Se suicida Y nos hace la vida más fácil Así que vamos A la siguiente batalla Vamos a enfrentarnos Contra Giga Mewtwo Y Giga Mewtwo También se vuelve intenso Porque los personajes Son muy ágiles Se van para un lado Se van para el otro Y este Mewtwo Empieza a hacer Demasiadas teletransportaciones De verdad Es una locura Pero se mata Igual al final El escenario Se lo termina comiendo Hemos tenido suerte Ahí en esas dos Ahora vamos a elegir Por equipos Tres contra tres Y Uy Nos toca Este escenario Que es bien complicado Entonces yo he tenido Que aguantar un poco Mientras los demás Se atacaban La verdad chicos No me arriesgo En este escenario Porque ya he perdido Varias veces Entonces espero Que venga a mí Por mí Entonces ahí digo Bien venga Lo empiezo a agarrar Lo empiezo a pegar Ahí como que me defiendo Lo espero Él no me hace nada Y de ahí lo agarro Y lo saco volando Entonces ya me quedo ahí Más tranquilo Tengo cuatro De porcentaje Ahí ya cae Mart No sé quién lo sacó volando Lo bueno Que viene Doctor Mario A atacarme Y yo lo saco volando Doctor Mario Solamente quedaba Didi Kong Entonces ya me sentía Más tranquilo Tres contra uno Con nuestro gran apoyo Kirby Fox Jigglypuff y Fox Diré Entonces el monito Se aferra a la vida Pero yo le hago un ataque Para arriba Y lo mando a volar Entonces ahí ya estamos Y estamos avanzando rápido Luego viene nuestro turno 6 Nos enfrentamos por equipo También tres contra tres Porque ya no llega Si nos enfrentamos Contra Pig sombrío Olimar y Lucario Esta batalla Va a ser más candente Ahí Danhan Empieza a dar Sus ataques Pero siempre alejándome Tengo que estar Treveyendo Que no me ataque mucho Tengo 8% De daño Ahí voy con todo Contra Lucario Pero Lucario No se deja Tampoco Ay es una locura Total Ahí ya trato De hacer mis ataques Desde lejos Y ahí saco Volando a Lucario De ahí saco Volando a Pique Lucario otra vez Pero estos enemigos Son muy resistentes No salen volando Así nomás Entonces ahí Sigo con un gran ataque Y salen volando Este Pig sombrío Y ya solamente Quedaba Lucario Y Olimar Entonces ahí Cada vez estaba mejor Y ahí ya Sale volando A Lucario Lo mandé a su casa Y solo queda Olimar Y también Huele Yo prácticamente Le gané a los 3 Ahora viene la ronda 6 La ronda 7 Viene un nuevo equipo De 3 contra 3 Y luego me toca En mi cancha En mi escenario Ya pues no podía Perder acá Contra Fox Samus Y Pacman Y mis amigos Son Robin Y Litterman Estas batallas Son frenéticas Chicos De verdad Uno se tiene que Concentrar bastante Para poder ganarlas Porque si no De verdad Te agarran desprevenido Ahí vamos Sacando A volar A Pacman Se quedan los 3 Arriba Como esperando algo De ahí Se hace su protección Fox Pero de ahí Yo como que Me quiero ocultar En esa hierba Mientras los demás Se matan Y ahí lo agarro a Fox Pero no hago El ataque que quiero Hago un ataque De combos de golpes Nomás de puñetes Bueno De patas Al final sale volando Samus Sale volando Padman Y Fox Con la justa Sobrevive En esa gran masacre Pero ya eran 3 contra 1 Y ya Lo saco volando Ahí a Fox Aunque sobrevive Y de ahí Creo que Litterman Lo saca volando Es un puñetazo Y ya está Y con eso Entramos a la siguiente Nos faltaba 2 turnos Nomás De ahí Vamos Luego nos enfrentamos Otra vez Una batalla Este escenario Es más frenético Porque es más pegado Y yo ya tenía 24% de daño Ya un poco más Está Pikachu Está Bowser Jr. Y Zul Mira esa locura De batalla En un escenario Tan chico Yo tenía que irme De un lado a otro Y protegerme Porque Pikachu Se la había agarrado Conmigo Y ya tenía 81% De daño Chicos Imagínense eso Eso es para que Cualquier ataque Así Ah Más Más la flecha Al costado Me saque volando Sin ninguna contemplación Entonces yo tenía que ir De un lado para otro Pero yo decía Tengo que ganarle a Pikachu Porque Pikachu Es el que más Preocupación me da Entonces lo agarro Y ahí le tiro Un combo Y digo Acá lo tengo Pum Lo saco volando Y ya Pikachu Cae Y luego nos cambian De escenario Rápidamente Entonces solamente queda Zul Y Bowser Jr. Entonces la cosa Se pone más frenética Yo trato de defenderme Lo más que pueda Y alejarme Para que mis compañeros Pues me ayuden También a ganar Si no imagínense No todo iba a ser yo solo Pero nosotros Tenemos más De dolor Y Metanite De daño Y Metanite muere Y de ahí sale volando Bowser Jr. Y ya no más Quedaba Zul Y Tung Lin Y el Gran Dug Han Con 89% Entonces yo lo quedo ahí Esperando Viendo la oportunidad Más óptima Y ahí lo agarro Y sale volando Y perfecto Chicos Ya nos falta Solo uno Yo estaba ahí En la gloria Chicos De verdad Nunca había llegado Al turno 9 De verdad Entonces Tengo que pensar Bien que elijo Y me voy Por los equipos Es lo que Me ha estado Funcionando Y tengo 62 De daño Y miren el escenario Que nos toca Y me enfrento A Mr. Game & Watch Rey DD Y Lucas Semejantes Constrincantes Entonces yo me voy De un lado a otro Espero Creo que esa es la mejor Táctica Si es que eres Un jugador neutro Que quieres Que quieres Prever Que quieres prever Cualquier problema Pero ahí ya estaba Peligroso Porque los personajes Cada vez son más Intensos Como que sube Su dificultad Su intensidad De ataque Entonces Lucas Se venía con todo Contra mí El Rey de DD También me daba miedo Porque con su bate Se puede sacar volando Y ahí uno De Del apoyo Bayoneta Si no me equivoco Agarra el mazo Y empieza a bajarse A todo el mundo A los 3 Debajo Bayoneta Me salvó la vida La verdad Entonces llegué Al turno 10 Entonces Ya estaba a punto De nada más Y nada menos Enfrentarme Al combate final Contra Crazy Han Con muchos nervios Tomé la decisión Y fue Una batalla Épica Que si o si Se tenía que dar Así que Combate final Contra Crazy Han Se viene chicos Semejante batalla Pero no estoy solo Me enfrento a dos Pics sombríos Y tengo 198 de vida Entonces Él también Me baja la vida Entonces vamos a ver Semejante batalla Crazy Han Tiene 195 Y bajando Pero es un frenetismo Porque los dos Pics no me dejaban De atacar No me dejaban De perseguir Y yo tenía que saltar Con el gran perro Totohan Anda por ese loco La mano loca Entonces se viene Se viene Empieza Empieza a tirar Cofers Pero yo no sé Qué cosas hay ahí Quiero agarrarla Y los pics No me dejan Entonces el Crazy Han Empieza a tirar Como que esas Espadas de luz Y yo recién Me doy cuenta Que ya tengo 116 105 103 Y me manda Otro portal Y cada vez Baja más mi porcentaje Mientras que Él tiene 140 Y los pics Están ahí Ahí Incomodando La verdad Que la estoy Viendo negras Chicos La estoy Viendo negras Pero no puedo rendirme Me defiendo Con la justa Porque si esos dedos Me hubieran atacado Ya no la contaba Pero ahí Atacaba todo lo que podía Ya Crazy Han Tenía 62 Contra 53 47 43 Chicos Estaba a punto De morir Acá no tienes Otra oportunidad Perdía y perdía Todo Tenía que empezar Desde ese cer Entonces viene Con su ataque Me defiendo Lo más que puedo 46 contra 34 Le doy patadas Arriba Que tiene 21% Yo tengo 22 Me libro de ese ataque Le ataco más Ya tiene 3% Y la última patada Final Chicos Y logré Ganarle a Crazy Han Pero los pics sombríos Me seguían atacando Yo pensé que me iban A seguir atacando Pero no Fue el final Chicos Y conseguimos La victoria Conseguimos la victoria Eso se merece Unos aplausos Gracias 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 A todos los patas apoyados Lo hicimos Chicos No saben La satisfacción Que se siente Haber conseguido Semejante logro Pero ojo Esto simplemente Era el comienzo De lo que se viene Acá tenemos A los combatientes Noqueados Ahí está Falcon Fox Rosalina Mewtwo Mark Mario Donkey Diddy Kong Dark Peak Lucario Olimar Batman Pikachu Bowser Jr Y no me acuerdo Tenemos un arma Y ahí viene Y ahí viene Chicos El último personaje Desbloqueable El gran Rob Una batalla Épica Porque Rob No se va a dejar Vencer Así que vamos Con todo Dark Hunt Demuestra tu poder Quiero atacarlo Pero es demasiado Frenético Se va para un lado Se va para otro Y empieza a agarrarme Y empieza a bajarme Y me hace 27 de daño 33 49 Me estaba dando Una paliza Una paliza Pero yo tengo Que estar calmado Tengo que estar calmado Porque si me desespero Voy a estar perdiendo Mucha vida Entonces poco a poco Lo espero Trato de atacarlo Lo más que pueda Se defiende bien Pero ahí me tira Un golpe Bueno yo lo empiezo A presionar Ya estamos casi igual En porcentaje Ahí ya como le gano Y lo quiero empezar A corralar Pero Rob se mueve mucho Es muy frenético Ahí me tira Un rayo Que no me lo esperaba Yo lo espero Pero él me tira un rayo Cuando me acerco Me ataca Ahí me tira un patadón Y me desequilibra Yo tengo 72% de daño Y el 58 Y él me sigue tirando cosas No lo puedo agarrar De verdad que yo me empiezo A poner nervioso Porque ustedes saben Que si yo pierdo Esta oportunidad Tengo que repetir Todo de nuevo Y salgo volando 97 de porcentaje Y casi me muero Casi me muero Chico De no ser por mi pato Que me salvó Que voló Y rescató a mi perro Y tenía 106 de daño Contra 65 Chicos Esto ya Estaba demasiado Estaba demasiado complicado De ahí le bajo un poco más Ya tiene 73 Lo espero Ahí como que Lo ataco Con mi doble ataque Y ya Por fin Chicos Se consigue El gran logro Desbloqueamos Por fin Al último personaje Que nos faltaba Que es nada más Y nada menos Que el gran Rob Ahí está chicos Rob Se une al combate Realmente chicos Yo debo decir Que esta ha sido De las batallas Más épicas Porque de verdad Ha sido muy fuerte Tenemos el trofeo De Crazy Hand Hemos desbloqueado El broche de agilidad Que es un accesorio Unos póster Obtuvimos el traje Protector Obtuvimos el traje Sin punk Una canción De Hyrule Está ahí Bonita Hay que deleitarnos Pero bueno Todo muy bueno Y listo Desbloqueaste Todos los combatientes Ahora comienza La verdadera batalla Chicos Ya tenemos a todos Es oficial 100% oficial En su canal Blue Station Desbloqueaste El verdadero modo Estrellas En la sección Individual De juegos Y demás Uy este juego Tiene demasiado Contenido Para poder seguir avanzando Ya tiene Más de 400 canciones Superaste Retos Crazy Hand Por primera vez Que gran reto De verdad Superaste Retos Crazy Hand Resistiendo Más de 10 turnos Semejante logro Ya puedes escuchar Todos los temas De las habilidades De copia de Kirby En la fonoteca Y ya está Chicos Lo hemos conseguido Ahora vamos a verlo En nuestra plantilla Aquí está chicos Donde está Rob Creo que ya lo vimos Aquí está Y ahí está chicos Tenemos al gran Rob Pudimos desbloquearlo Así que chicos Con esto Ya es oficial Sacamos a todos Los personajes De este gran juego De Super Smash Bros. 4 De la Wii U Así que ahora sí Oficialmente Vamos a seguir arrancando Con las grandes misiones De los Super Smash Bros. Ultimate Estamos en pleno Modo Aventura Y con esto Oficialmente Ya hemos terminado El Smash Bros. 64 De la Gamecube De la Wii U De la Wii U Falta solamente el último Así que chicos Gracias por ver este video Se los tenía prometido Espero que les haya gustado Este video Y espero que les haya gustado Este... Como se escucha ahora Mi voz Ya que tengo Un micrófono más profesional Ya el sábado En el directo Contaré más detalles Así que espero verlos a todos Así que Dios los bendiga grandemente A ustedes y a sus familias Y nos vemos el día sábado Con el gran directo Que se viene de Super Smash Bros. Ultimate Adiós y cuídense